a darle las frutas la gente que rico pero yo quisiera una pero con chocolate yo quisiera una es que dan ganas verdad que dan ganas mira quien te esta grabando la camara jejeje mira me vas a arruinar el tele es que dan ganas de eso parecen parecen como que llaman solo dos te llaman con aceituna para esa señora si para esa aceituna con aceituna con aceituna guau 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 quiero uno dale una case no puedo darte ahorita no es uno un marshmallow un marshmallow ya has oido la musica de marshmallow ya lo has oido jajaja jajajajaja la de along la de summer la de keep me along te voy a dar la espalda te voy a dar la espalda que te ayude este guau se ve despues las voy a poner el guineo el guineo primero en el guineo